Esto de los clubes sociales fue un experimento, por decirlo de alguna manera, del año pasado, a ver cómo funcionaba. Entonces se abrieron cuatro clubes en toda la provincia y ahora hace muy poquitito la provincia, como este experimento fue exitoso, está abriendo una convocatoria para el resto de los partidos de la provincia de Buenos Aires. Entonces hace unos 15 días atrás estuvimos en una reunión en donde se hizo la apertura de la convocatoria en La Plata, en donde algunos de los representantes de cada uno de los clubes estuvimos charlando y contando un poco nuestras experiencias. Así que hubo gente que se entusiasmó mucho, por eso que ahora vos habrás visto, por eso supongo que me estás diciendo, habrás visto que hay gente del municipio de La Prida que nos contactó para venir a ver y que le contemos con más detalle a ver qué es lo que estamos haciendo porque ellos están muy interesados. También estaba interesada la gente de Pellegrini que creo que estaba por venir y el jueves ya nos pidió una cita la gente de Chacabuco. Sí, de alguna manera yo creo que es una experiencia totalmente exitosa, creo que realmente vale la pena y bueno, me parece que los diferentes municipios se están dando cuenta que esto es algo más en lo cual uno puede llegar a invertir también.